Hoy es un día mejor Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme fuerza para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y creír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Las he enseñado a vivir, a no olvidarse de ti A cada día el amor compartí Y te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme fuerza para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y creír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad Atrás tan el sol de mi ciudad Justo en el momento en el que la resignación Consumía cada día mi ilusión Apaneces tú y me das la mano Y sin mirarme te acercas a mi lado Y despacito me dije susurrando Que escuche tu voz Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante Justo en el momento en que empezaba a sospechar Que la ilusión me abandonó sin avisar Justo en el instante en que empezaba a olvidar Atreverme a imaginar, a inventar Apareces tú y me das la mano Y sin mirarme te acercas a mi lado Y despacito me dije susurrando Que escuche tu voz Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta Adelante porque no importa la meta